Gente, como debieron haber leído en el título de este video, hoy vamos a estar haciendo 6 proyectos con cortes láser que están bastante geniales. Para esto voy a estar utilizando mi cortadora láser Sculp Fun S9. Esta máquina ya la estuvimos probando en videos pasados, pero para este video la gente de Sculp Fun muy amablemente me hizo llegar su kit de expansión. Esto nos permitirá ampliar la cortadora para que quede de 41 por 90 centímetros, que es más del doble de su tamaño normal. También me mandaron algunas otras cosas, entonces grabé este pequeño unboxing, porque me gusta ver a gente abrir cajas. Entonces aquí en este primer paquete del día de hoy tenemos esto, que es una superficie de corte con forma de panal. Es pequeña, pero pues es para lo que es, para el corte de cosas pequeñas. La siguiente cosa que tenemos por aquí es un kit de rodillos giratorios, que es para que podamos grabar sobre cosas cilíndricas, mientras que estas van girando para poder abarcar toda su superficie. Tenía bastantes ganas de probar este gadget para la cortadora láser, vamos a ver qué tal. Este siguiente paquete es pequeño, pero es potente y es que me enviaron un nuevo láser. Es una versión mejorada en la que ya tenía mi máquina, pero este ahora cuenta con un sistema avanzado a prueba de polvo, el cual hace que no tengamos que limpiarlo tan seguido y este siempre va a mantener su misma potencia, entonces se agradece un montón. Y ahora el paquete grande y extrañamente largo. Bueno, este último paquete, sin más, es el kit para agrandar nuestra cortadora láser. Es muy simple, consta de un par de perfiles, correas y un cable más largo ya que es necesario. Entonces, bueno, se lo voy a poner a mi máquina para que podamos comenzar a cortar. Aquí listo el upgrade a la cortadora láser, lo que quiere decir que ya estamos listos para comenzar a hacer nuestros proyectos. Entonces, vamos a eso, vamos a poner esto a prueba. Aquí ya traje la madera que vamos a estar utilizando. Estas son láminas de triplex de 3.2 milímetros, que es básicamente lo que utilicé también para el video pasado, pero es que es una madera que me gustó. Aquí, por supuestísimo, que ya está la máquina en el cuarto de máquinas. Estos son cuadros de 46 centímetros por 1 metro 6 centímetros. Aquí voy a estar cortando todo, o sea, no voy a ir como que cosa por cosa, sino que ya preparé el archivo. Entonces, sí, acomodé los archivos para cortar todo de una vez. O sea, acomodo en cuatro láminas y en las cuatro láminas van a salir las seis cosas de este video. Vamos a cortar todo primero y cuando ya esté cortado, ahí sí se los voy a empezar a mostrar todo. ¿Ok? ¿Ok? Venga, mi amorzote. Mi amorzote. Aquí vamos a empezar a cortar la tercera lámina. Esto es lo que vamos a estar cortando. Y así, por el momento, el taller. Allá hay algunas cosas terminadas, acá más maderas. Bueno, vean, ya por aquí están las piezas de varias de las cosas. Entonces, ya llegó el momento de ponernos a armar y a probar todo esto. Bueno, y aquí está terminado esto. Es un organizador modular y de verdad que lo necesitaba para aquí, para el estudio, porque las cosas pequeñas siempre las tengo por todos lados y me estreso buscándolas. Entonces, es algo re útil que necesitaba. Me gustó demasiado. Ya siento que hace un cambio aquí en el setup y las gavetitas quedaron muy cute. Deje su comentario si le parece que tengo que pintar esto. A mí me parece que sí, pero al tiempo no estoy muy segura. Bueno, el siguiente proyecto es una mesita Tensegrity Miniatura. Es el mismo diseño que hicimos en unos videos pasados en metal y madera. Y amo ese diseño, entonces me hacía ilusión hacer una versión mini para el escritorio, como para ponerle algo decorativo encima, pero aún no decido qué iba a ser ese algo. Otra cosa que hicimos son estas como patitas para una maceta, porque compré un cactus y quería colocarlo sobre una base para ponerlo por aquí en mi casa. Es un proyecto como re simple y me encanta como se ve. El cactus es de mentira a propósito. Para este siguiente proyecto vamos a utilizar el accesorio este para grabar sobre cilindros. Lo que yo quiero es marcar unos vasos de vidrio con algo muy muy detallado. Voy a probar el diseño en un cilindro de cartón para ver cómo se maneja esto, ya que ni idea. Y la verdad es que fue bastante simple. Hay que medir el diámetro del cilindro que vamos a marcar y poner esa medida por aquí a los laterales. Y eso sería todo. No tenemos que cuadrar más parámetros en el programa. Bueno, así quedó esto. Esta, a pesar de que este no era un archivo en vector, era una imagen, pues me sorprendió demasiado. Se ve espectacular. Ustedes también quedaron. Hanonados por Instagram con este resultado. Entonces, bueno, ya que probamos esta imagen, pues ahora sí vamos a grabarla en algo un poco más serio. Esto es una pequeña prueba. Y bueno, entonces fui por los vasos. Los pinté con témpera común para que el láser pueda grabar y no pase derecho porque es vidrio. Pero cuando puse el vaso... Como no es totalmente cilíndrico, no se quedaba ahí y siempre se iba a salir. Entonces, sea lo que sea que ponga aquí, tiene que ser totalmente cilíndrico. Si no, no va a funcionar. Si ustedes saben cómo podría hacer eso, déjenmelo aquí en los comentarios que se los agradecería. Entonces, bueno, cambio de planes. Ahora voy a grabar esta botella que voy a usar de florero. Aquí acaba de salir el grabado. Creo que sí grabó. Vamos a lavar la botella a ver qué tal quedó. Bueno, así quedó esta vaina. Se ve preciosa. Realmente me sorprendió porque utilicé una imagen pequeña. Después cuando vi el resultado final me estaba como arrepintiendo de haber elegido una imagen como con tanto detalle. Pero la he dividido totalmente. Esto siguiente es un esténcil de medusa que tenía muchísimas ganas de hacer para colocar en esta pared gris que tengo en la oficina. No puedo creerlo espectacular que quedó, quedó más guía, más bonita. Voy a poner por acá. Voy a poner por acá. Bueno gente, eso fue todo por el video de hoy. Déjenme aquí abajo en los comentarios cuáles fueron sus proyectos favoritos y qué uso les daría. No olviden dejar su like y suscribirse porque se vienen muchos más videos de este tipo. Entonces nada, eso fue todo por hoy. Nos vemos la próxima. Chau. Everybody come here, gather round Welcome to the freak show, the best in town What the hell's wrong with me?